Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y compartir nuestro video con tus seres queridos. ¿Está la carrera del apuesto actor Halil Ibrahim Yehan en un callejón sin salida? Si bien fue quizás uno de los actores masculinos más admirados del último periodo, no pudimos verlo en ningún proyecto excepto en Canal 7. Mientras que algunos encuentran a Halil desanimado en este asunto, otros dicen que no pudo participar en otros proyectos debido a las sanciones de los contratos que firmó Halil. La productora Nazmi Yehilmaz persiste en la serie Emanet. Aunque la audiencia nacional de la serie es bastante baja en este momento, podemos decir que el principal ingreso del productor son los ingresos que obtiene del exterior. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. Luego de la caída en los ratings de la serie de Emanet, la nueva serie de Canal 7 comenzó a llegar a las pantallas. Podemos decir que la serie Sarek también es muy apreciada por el público. El actor principal de la serie, Seng Torun, se ha convertido en una persona muy popular tanto en el país como en el extranjero. Originalmente, Seng Torun ingresó al mundo del cine y la televisión reemplazando al popular actor de cine y televisión Halil Ibrahim Yehan en las pantallas de Canal 7. Después de muchos años, Torun comenzó a trabajar principalmente en el campo de las películas y series de televisión. Torun, que ha participado en muchas producciones de cine y televisión, continúa su carrera, reemplazando recientemente al famoso actor Halil Ibrahim Yehan. Torun también afirmó que está muy contento de estar en la serie de television Sarek con los mensajes que compartió en las redes sociales. Muchas gracias por apoyarme. Sé la gran responsabilidad que es, pero estoy seguro de que puedo manejarla. Creo que lo lograré, dijo. La carrera de Torun despertó un gran interés cuando reemplazó al famoso actor Yehan. Tiene miles de seguidores en las redes sociales. Su popularidad sigue aumentando día a día. Recientemente, hay declaraciones de que el guapo actor ha recibido el apoyo de los botes de las empresas contratadas. Aunque Halil no responde a estas acusaciones, no hay nadie a quien vea como apoyo de la vida del guapo actor. Como recordarán, Tlatürkoglu, quien fue reemplazada por su doble debido a que dejó la serie Emanet, no asistió a la ceremonia de premiación celebrada en Estambul. Yehan, quien recibió solo el premio a la asociación, dijo, fue un premio que nos dieron a los dos. Espero que este premio sea el único premio agridulce que he recibido en mi carrera. Porque nuestro trabajo requiere un ascenso en proporción directa al cariño y respeto de la audiencia. La reacción de mi pareja ante el premio que le entregó el público, y no venir por su decisión de dejar la productora provocó un sentimiento de tristeza tanto en el público como en mí, expresó. Después de esas palabras, nada fue igual para Halil. Halil experimentó un gran declive tanto en su vida privada como en su carrera. Aunque el final repentino de este amor del dúo molestó a todos sus fans, ninguno de los dos pudo conseguir una nueva persona en sus vidas. Parece que Halil no podrá lograr la felicidad necesaria en su carrera y vida privada. Según la información más reciente que hemos obtenido, Halil Ibrahim Yehan recientemente comenzó a acudir a un terapeuta. Se supo que el guapo actor se sintió cómodo hablando con el terapeuta. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.